En la Asamblea Nacional inician proceso para llevar adelante el juicio político contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Tuárez, por incumplir la ley. Haber incurrido en prohibiciones constitucionales, legales y utilización falsa de documentos. Además, no descarta en control político a los vocales del Consejo Nacional Electoral Transitorio. Fabricio Villamar empezará a recolectar las firmas para presentar la solicitud de juicio político contra José Carlos Tuárez. Lo hace porque sostiene que el presidente del Consejo de Participación incumplió la ley por supuestamente haber incurrido en prohibiciones constitucionales, legales y utilización falsa de documentos. ¿Cuáles son los objetivos propios del Consejo de Participación? Promover la participación ciudadana y estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación ciudadana en valores, transparencia y lucha contra la corrupción. Alguien que ha mentido con tanta solvencia no puede representar a los ecuatorianos en este cargo. A esta propuesta se suman algunos asambleístas. Creo que es necesario que la asamblea intervenga, que fiscalización haga su trabajo, obviamente. Incluso hay quienes sostienen que tras esto se debe retomar el debate para limitar al Consejo de Participación. Es imperante que esta asamblea nacional lo pongan en el orden del día. Haga un llamado público al presidente de la asamblea para que lo haga. Según el presidente de la asamblea, este proceso de juicio político también podría tocar al Consejo Nacional Electoral Transitorio, en el que estuvo Diana Tamahín, actual presidenta de la institución electoral, pues hay dudas sobre la inscripción de Tuárez. Sí, deberían ser llamados a un control político. Ya estamos verificando si esto lo puede hacer la Comisión de Participación Ciudadana o la Comisión de Fiscalización, pero la asamblea no puede quedarse afuera de este proceso de control político, ya que hay que determinar si hubieron o no irregularidades en este proceso. La siguiente semana Villamar hará oficial a solicitud de juicio político, que deberá contar con más de 35 firmas de respaldo, y luego deberá ir al CAL para calificar los requisitos. En Quito, Andrea Sabaniego, 24 horas.